125 años no se cumplen todos los días, eso es lo que ha debido pensar el Colegio Sagrada Familia de Cuenca, que el próximo mes de mayo celebra su aniversario. Y es que llevan ya más de un siglo educando la provincia de Cuenca y por ello han organizado multitud de actividades, entre ellas, por ejemplo, una exposición con babis, libros, material fotográfico, recortes de prensa relacionados con el colegio, que se inaugurará el próximo día 3 de mayo. El día 17, día oficial del cumpleaños, habrá una fiesta interna en el colegio, con actividades deportivas, teatro y una comida de hermandad, pero sin duda los días grandes serán los días 19 y 20 de mayo. Tendremos a las 11 un acto institucional, están invitadas las autoridades políticas, académicas y religiosas de la comunidad y de la provincia. A las 11 y media habrá una conferencia a cargo de la sierva de San José Adela de Cáceres, la persona encargada de estudiar la historia de las siervas desde su fundación. Y luego a las 12 y media se procederá a la inauguración de una placa en la puerta principal del colegio por parte del AMPA San José. También habrá una jornada de puertas abiertas el mismo día 20 para que antiguos profesores y alumnos vuelvan a recorrer los pasillos del que fue su centro, además de una comida de hermandad. Estas actividades se organizan como homenaje a las dos fundadoras, la madre Bonifacia Rodríguez, canonizada el pasado año en Roma, y la madre Ana Muñoz, que arrancaron este proyecto con la llegada de las siervas de San José a Cuenca, pero también es un homenaje al resto de sus protagonistas. Y un homenaje a todas las siervas y profesores que han pasado por la historia de este colegio, todos los miles de alumnos que hemos estudiado en él. El colegio en Cuenca es importantísimo para Cuenca Capital, pero sobre todo en los años 50, 60 y 70 para toda la provincia. Es el único centro al que podían venir las chicas de los pueblos a estudiar. Entonces, digamos que ha sido clave en el desarrollo de la educación. Así celebran sus 125 años de historia, pero lo hacen con vistas al futuro, y es que aseguran que en los últimos años el número de alumnos ha crecido mucho en este centro. En educación secundaria también es verdad que en los últimos años, en primero de la ESO, que es donde podemos sacar plazas, se han cubierto y ha sobrado, y en los demás cursos es que no podemos sacar plazas, ni en primaria ni en secundaria, porque están llenos. Si hablamos de bachillerato, que es privado completamente, superamos la cifra de 35 alumnos en uno de los grupos y los otros están completos. Un balance muy positivo que les hace pensar que seguirán cumpliendo muchos años más.